Desde que me conseguí este pequeño accesorio o este barato accesorio, me he considerado seriamente cuál es el mejor accesorio o el mejor kit para empezar en la fotografía de macro extremo. Entonces por esto hoy en este video les voy a decir de forma detallada cuál yo recomiendo en estos momentos para iniciar en el macro extremo. Si un fuelle con un handscope 4X o un lente macro como este, como la OWA 2.55 Ultra Macro. Entonces empezamos. Muchos de nosotros cuando iniciamos un nuevo hobby, especialmente un hobby tan costoso como la fotografía y más aún cuando estamos hablando de un tema tan específico como el macro extremo que no sabemos si a largo plazo nos va a gustar o no, o si vamos a continuar una carrera o vamos a continuar algo que esté relacionado con este tipo de fotografía. Lo primero que vamos a entrar en cuenta y vamos a empezar a considerar es si realmente vale la pena la inversión de dinero en este tipo de cosas y obviamente vamos a tratar de encontrar como la forma más económica y efectiva de primero probar con esa técnica a ver si nos gusta y ya cuando nosotros nos centremos un poco más en el tema pues ahí sí vamos a invertir un poco más en eso. Entonces hoy les voy a explicar de forma detallada aproximadamente con 5 puntos que considero que yo desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, desde mi experiencia cuál de los dos son más convenientes a la hora de empezar si estamos hablando de un lente la OWA como el 2.55 Ultra Macro o el fuelle. Entonces lo dividí en 5 puntos aproximadamente y vamos a hablar qué tiene a favor o qué tiene en contra cada uno de ellos en cada uno de los puntos. Entonces el primero de ellos es el montaje. El montaje por ejemplo en un fuelle es muy sencillo, simplemente tengo que poner el adaptador, la óptica que en este caso es una Unanscope 4X que la pongo como ejemplo porque es normalmente con la óptica que generalmente todos empezamos. Entonces es muy sencillo, es adaptador, óptica y pues el adaptador a la cámara que estemos usando un Fuji, Nikon, Canon, lo que sea, lo que estemos usando. Mientras con el lente simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el montaje y ya, ya está listo para trabajar. Entonces en este punto de vista, desde ese ángulo, pues podríamos decir que los dos son muy rápidos de usar ya que yo entro en consideración mucho el flujo de trabajo porque si estamos hablando de técnicas como Macro Extremo que se requiere de mucha armonía por ejemplo estamos hablando de una armonía que el insecto o la muestra o el objeto que vayamos a fotografiar tiene que estar en muy buen estado, tiene que estar limpio. El montaje, el riel, los cálculos del riel, tiene que ser todo tan exacto y tan bien hecho que por ejemplo si nosotros lo hacemos aún más complejo por ejemplo con montajes y ese tipo de cosas nos vamos a terminar aburriendo. Vamos a decir no quiero, quiero evitar, no quiero ponerme a armar todo eso, no tengo ganas, quiero tomar la foto pero es que hay muchas cosas de por medio que nos puede evitar o disminuir como esas ganas de seguir intentándolo. Entonces para mí el flujo de trabajo es muy importante, entonces en este tipo de montaje los dos nos ofrecen muchísima facilidad y muchísima rapidez a la hora de hacer el montaje. Segundo, la flexibilidad. Bueno, cuando estamos hablando de flexibilidad yo me estoy refiriendo por ejemplo a los cambios por ejemplo de cambiar de un lente a otro o cambiar la magnificación. Por ejemplo en este fuelle, ¿qué podemos hacer? En este fuelle por ejemplo si queremos cambiar un lente simplemente tenemos que cambiar pues coger la óptica e insertarla con el adaptador. Por ejemplo en mi caso, yo estoy usando un 4X, por ejemplo quiero usar mi Nikon 10X con el Raynox entonces simplemente lo que yo voy a hacer es desenroscar así el Nikon con el Raynox y lo voy a insertar acá, simplemente lo cambio. No me demoro nada, no tengo que desmontarlo en la cámara ni nada de eso. En este tipo de lentes, ¿qué sucede? Pues este lente como ya les había dicho antes es un 2.55 Ultra Macro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un rango de magnificación de entre 2.5X a 5X entonces simplemente lo que vamos a hacer es moverlo y no nos vamos a demorar nada. Entonces es muy sencillo, aparte que es de apertura variable y pues nos da muchísimas facilidades en esas horas de por ejemplo si por ejemplo en la composición una magnificación de por ejemplo 4X no nos da muy buena composición queremos hacerlo un poco más alejado entonces simplemente muevo a 3X o por ejemplo quiero más magnificación aumento a 5X y en el fuelle pues simplemente hacemos el cambio del lente de la óptica que tengamos y a los rangos que queramos alcanzar. Número 3, la estabilidad. Bueno, esto es algo que es relativo porque por ejemplo en este caso si estamos hablando del fuelle, el fuelle es totalmente estable está hecho en acero al carbón aparte tiene unos rieles de acero inoxidable y es muy estable, no se mueve, o sea a pesar de ser una pieza que lleva muchísimos años afuera con uso pues va a ser una pieza muy estable y incluso va a durar mucho más en el tiempo. Aparte lo único que yo le veo en problemas por ejemplo es que estos rieles, los rieles que trae mi fuelle son un poco redondeados entonces los hace un poco más difíciles a la hora de ponerlos al riel va a ser un poco más inestable porque la única forma de engancharlo al riel es con un agujerito aquí donde podemos insertar una tuerca, pero al insertar la tuerca en esta parte pues se va a mover en las puntas entonces hay que ser muy cuidadoso y hacer movimientos muy delicados para evitar ese tipo de problemas y por ejemplo se nos tuerza un poco, queda un poco diagonal el lente o la cámara y nos puede afectar en la toma final mientras que este lente viene con este soporte, este soporte simplemente cabe en cualquier adaptador lo ponemos ahí y ya empezamos a trabajar es muy sencillo de hacer, es muy fácil de hacer, se demora dos segunditos y ya, listo para mí en este caso este lente gana, sobre todo es muy fácil de poner, es un lente convencional que vamos a poner ahora vamos a hablar de calidad fotográfica respecto a calidad fotográfica yo pienso que es un poco más subjetivo y pues eso ya se los dejo a criterio de ustedes aquí yo tomé dos fotografías para que ustedes puedan ver cuál de las dos fotografías les gusta más siento que con el agua se ve un poco más de detalle, se ve un poco más contrastada la imagen con un poco más de definición mientras que con el ANSCOPE se ve un poco la imagen un poco como más difusa como con menos contraste, menos contrastada, menos detallada pero es algo que aún así nos da, nos muestra la inmensidad, nos muestra la calidad de los detalles que nos puede dar, un montaje que no supera los 50 dólares entonces es como, ese es el punto que los quería llevar un montaje como este con el ANSCOPE y eso no pasaría de más de 100 dólares y la sorpresa es que este, un montaje como este, que ya por decirlo así teniéndolo todo tiene un precio de aproximadamente 400 dólares americanos que para una persona que está iniciando y por ejemplo quiera entrar con un poco más de cautela o con un poco más de paciencia este joven, no va a querer de una vez mirar el primer lente y comprárselo de 400 dólares, entonces por ejemplo si ustedes quieren iniciar por ejemplo con un ANSCOPE 4X y un Foyer, nos va a dar muy buenos resultados nos va a dar muy buenas magnificaciones pero vamos a estar un poco más limitados a eso a una magnificación de 4X, aún así se consiguen muchos lentes a muy buen precio de segunda mano obviamente con el riesgo de que salgan con algún defecto pero no indica que puede conseguirse esos lentes si se tiene un poco de paciencia y se consulta muy bien todos los detalles entonces desde mi punto de vista y mis conclusiones es que si usted es una persona que está iniciando en el macro extremo no está dispuesto a gastar mucho dinero o no lo tiene o está inseguro con esta técnica que muchas personas lo hacen muchas personas quieren intentar un hobby y por ejemplo quieren intentar ver si todo sale bien, si le gusta, si lo engancha y se invierte el dinero pero muchas otras personas quieren como probar y ver si funciona así o si no, no entonces y lo dejan, entonces no quieren hacer como inversiones muy abultadas como para evitar esos choques económicos y pues pues tener un gasto razonable, no? entonces no sé que ustedes piensan por ejemplo en las fotos que piensan de la calidad fotográfica díganme en los comentarios ustedes que piensan de la calidad fotográfica del ANSCOV en relación a la OWA si ustedes lo tienen, si ustedes lo han probado o si ustedes están interesados en comprarlo en un futuro entonces no se los olvide dejar su like, suscribirse que es totalmente gratis no he cobrado absolutamente nada si tienen algún aporte, algún consejo, algún comentario o algo que quieran dejar en la cajita de abajo simplemente hágalo, esto me ayuda a crecer ayuda a que esta comunidad crezca ya casi voy a un año y pues vamos a ver si este año podemos terminar por lo menos con los mil suscriptores entonces no se los olvide y nos vemos en uno próximo ¡Suscríbete al canal!